Estimada comunidad universitaria, el día de hoy la Comisión Nacional de Acreditación nos ha informado que nuestra institución ha acreditado por 5 años en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio, lo que nos posiciona en el nivel avanzado de las universidades del país. Esta noticia la recibimos con mucha alegría porque es un reconocimiento a la calidad de nuestro proyecto universitario y el nivel alcanzado en las diferentes áreas, pero también lo tomamos con responsabilidad porque estamos conscientes de lo que significa el desafío de transitar hacia una universidad más compleja. Cuando comenzamos este proceso acuñamos un lema que era, juntas y juntos acreditamos LUNAP, lo que hoy nos hace más sentido que nunca, porque esto es el resultado del trabajo decidido y colaborativo de estudiantes, académicas, académicos, administrativas, administrativos y por supuesto el desempeño de nuestras exalumnas y exalumnos. Quiero terminar estas palabras agradeciendo el esfuerzo y compromiso de nuestra comunidad que ha sido reconocido con este resultado exitoso de la acreditación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.